Hay una serie de anime que me gustaba que era la escuela de tortillas, pero súper cortitos. Ah no cacho. Ah, ¿dónde están las chicas? ¿Cuál es el anime más turbio que vieron? El más turbio. Más así, porque sea muy, no sé, turbio. A ver, yo creo que turbio así como tal, fue uno que la Connie creo que me lo dijo y quedé paloyo cuando vi dos capítulos y no lo vi nunca más. El Boku no pico. Paloyo quedé con esa hueá. Yo no te lo vi. Sí, tú me dijiste. No, sí, yo ni lo vi. Sí, que no, tú me lo dijiste. O la vi que era, no sé, ya me lo dijo. Creo que fue la de Vicky porque ya no vi eso. No sé, ya me lo dije, vi dos capítulos y quedé traumado. No vi nunca más esa hueá. No lo buscan por favor. No, no, no. No, es para tener salud mental, no recomiendo buscar esa hueá. O sea, si le gustan los hechos, sí. No, es que no. Es que esa hueá no es hechi, eso es hentai y va encima. De hecho, ni es hentai, ella hoy. No, no, yo no he visto esas cosas. Ella hoy. Porque son dos hombres en realidad. ¿Qué? ¿La iguana? Ven para acá. Yo el último anime que me estaba viendo, que era el que estaba viendo yo en Argentina y no puede decir. ¿Cómo era que se llamaba? El de los que juegan voleibol. Ah, ese te va a pillar, ¿verdad? Haikyuu. Haikyuu. Uy, está buenísimo. Yo quisiera seguir viéndolo. ¿Encontro a torpeón? Los putos. Los putos. Los putos. Los putos. Los putos. No sé si alguien lo vio a re cero. No. El guión que muere. Está la tipa esta. La de pelo azul. La rem. Sí, sí, sí. La que me lo. Yo la dibujé un montón de veces, pero nunca lo visto. Casi todo lo que dibujaste tú nunca viste el anime. Ahora que lo piensas. Es que lo dibujaba porque me gustaba. No. De hecho, antes de hacer una cosa siempre me gusta dibujarlos. También dibujaste los de Boku no Hero Academia y nunca viste Boku no Hero Academia. Pero... Y dibujazo que salió ahí. Mmm. Yo soy más de la vieja escuela, así que... Detective Conan. Ah, ah. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. No me digais que no viste eso, pues yo dije. No. ¿Detective Conan, no? Creo que no viste Dexter. Que yo no vi anime, chico. Encontré un barco hundido. Pero no sé si no viste. Aguante Dexter. Guay perro coraje. Ese dibujito sí que era turbio. Ay, no sé qué conseguimos de la ordenidad. Scooby-Doo. Ese oye es la misma Jani. Escooby-Doo. No, de Scooby-Doo. No viste, Scooby-Doo. Sabia que ibas a decir algo. Yaace que era. Ya tengo que poner cofre afuera de vuelta porque tengo la cagada con... Tanta arenisca Y vos ves cuál fue el dibujito, anime O cualquier hueá Más turbio que hayas visto O traumante ¿Qué cosa hay? O así que te genere como incomodad Que te incomode Yo vi en anime que eran 9 episodios Estaba bueno, pero era re flashero Mucha sangre Era Corpse Party o algo así ¿El único como anime que me vi completo? Bueno que sea, es un guan de pelo rojo que cocina ¿Un guan de pelo rojo? Sí, sí, bueno No lo cacho yo ¿Vos querés llamar a la hueá? No, 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 no Pero sí lo cacho No le pelea todo el rato con la tipa de rubia Sí No, no lo cacho yo Tiene como 5 temporadas Y al final 5 gana la hueá La tipa de rubia Yo tenía dos de ganar Pues si la mamá era la jueza Con razón Estaba arreglada, estaba la hueá Sí, sí Quisiera la nieta del director de la academia Así cualquiera Y sí Tiene la vida hecha Y sí Y después sacan directo al abuelo Y pueden ir al papá Yo sé un anime que viste que es buenardo El de los 7 pecados Toque sirviendo No lo continué No, no lo continué No lo continué Eso no lo continué tampoco Quedé como en la Segunda Terminando la segunda parece O la tercera por ahí Ok Justo en el comienzo la tercera Yo quedé Poquito después de la pelea De Escanor Con Meliada Eso terminando la segunda Entonces quedé ahí yo O sea, igual Ya sé lo que pasa Y todo Sé que tiene un hijo Y todo Pero no lo he visto Espero que no se piteen A Escanor No más Se lo pitean Ah, pero por eso Si no Está re insano Porque supuestamente El poder que tenía Lo mataba Tampoco Se sacrificó Para salvar a los demás Es cierto Rehacker Escanor Personaje favorito de Escanor Escanor y Meliada Meliada igual El único que no me gusta De todos De los siete pecados Es el 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 rey este Melada Melada La chata Es poderoso Todo lo que quiera Pero ni un brillo Porque van también Refacha Que grande van Está re opésima van Lo inmortal El culo Y con los nunchakos Te tiran zarpazo Y te quita el corazón Ah, yo quedé Donde fue al infierno Ese del van A buscar a Meliada Sí Ahí quedé yo Bien atrás Quédate Ahí La segunda temporada Se encuentran con el hermano Se encuentran con el hermano Del chanchito El hermano Del chanchito Creo que vi Se acuerda Sí El chanchito Tiene un hermano Yo he visto un poco De un poco de manga Por eso sé Lo que va a pasar Pero después hay algunas cosas Sí, verdad Creo que sale El hermano Y en las finales La cuestión mala De un Un gato ¿Un gato? Sí Hacker Tenía la cura El gato que tiene El gato que tiene El guen del rey Sí Astor creo que le se llama Claro El arturo No, honduro Sarete duro Pero se combina la weá Porque esa weá De un libro ¿No? El arturo con el Merlin Con el Merlin Y el ángel Pero ese buen del rey Lo protegía La Merlin La del ángel O sea La de los buenos No aparece No figura Elisabeth No, pero O sea La reina Reina La diosa No sé ¿Qué será? La delisabeth Por la que estaba Con el venido No, pero es que Viste que Está el rey Demonio O sea Es lo más Grande que hay Aparte Antes de que Porque me liaba Supuestamente Si iba a quedar Con ese Con eso Y estaba Después Como la diosa La reina No sé Algo así No figuró Nunca esa Hubo una pelea Pero Siempre le daban Color Que era tan poderosa Que no sé qué Y no mostraba Nunca la cara Ni nada Y el rey Tampoco Ni un brillo Yo también Me encarga Encontrar Maldito Cofre Del tesoro Bueno 16.000 Bloques Hacker Oye Hay que banear Al David Hacker Ay No me estoy curao Que come Que divina Está re duro Camilo Está rico el vino Vengo a robarle Vengo a robarle Ramita a la jali Vengo a robarle Palitos de queso A la jali Tiene una matramita Guau Mamma Qué malo Puedo Espalame Espalame No te lo 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 Ve déjame La wea Que espalame Vem el mancran normal más complicados son los tesoros culiados yo también tengo dos mapas y no encontré ni uno jugamos solo nosotros o los ocho juegan en el día ah para el lobby yo el que nunca vi fue a la pareja de la Javiera la verdad si hay uno que se saque pensando que andrán francisco pero no entró nunca al toledo este le pregunto si si al leo si en bola juega la polona le pregunto de todas maneras pregúntale vale lo llamo al toque a lo mejor no quieren tienen otras cosas que hacer pero no perden nada con preguntas prioridades en minecraft que deje lo que esta haciendo yo lo voy a llamar son las 10 pensé que era más tarde pensé que eran las 3 de la mañana voy en 17.000 bloques yo voy en año es que sé que ando viendo si encuentro cuevas bacán y van a sacar a jolot uuuuy cuchillo ni loco aquí me quedo y van a sacar que? ajolote pero es que hay que hablar pero los ajolotos salen ah claro salen a la cueva esta con los cosos con? axolot encontró una mina de rieles marcalo si la voy a marcar si la voy a marcar ay que bobo todo necesito estilla la ballena esta chica o grande? mira mira y ahí y ahí que hueán tiene 15 va llena la cone ahí pone punto pone punto pone punto no no porque las van a matar matalas tu están durando no yo no quiero matar porque matala te dan una banda de cosas bo te dan mal presagio va a ir a hacer un asalto claro y va a hacer un asalto pero no quiero matarla yo matala me hago tep si no les moto yo matala con flores con flores con flores con flores otra música que no conozco ni una música que ahora cantan ustedes no que no hay un asalto para los hombres del chanto que se muere no? 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 esto es duro pero vean es duro pero vean y si 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 una ballena que esperaba que se muere no? me dio peso me dio peso pues estaba por eso me dio peso que se muere no? no no yo ya no estoy allá yo sigo poniendo tierra No, si yo la estoy matando ¿Literal? No encontramos ni moscas Ya no me dieron nada ¿Cómo no? Normal paisaje, pero a lo mejor le digo unas cosas Un pez ¿Cómo con pez? Da un montón de hueás esa bicha Un mínimo tres objetos te da Si yo también pensé que me había dado puro camarón Y tengo no sé cuántos bloques de hierro Mira, mira, bloques de diamante seguro Once bloques de hierro ¿Viste? ¿Y palas de diamante o algo así? Entonces Entonces Tiene un zombie Me está disparando ahí ¿Cómo te dispara el zombie? Con el... ¿Triente? ¿Triente? Si No, no, no Mono, el punto se ha hecho Se ha hecho el punto Vale, vale, vale Vamos a matar a esta última ballena que es el Un llanto y desprecio Vale, vale, vale Tío, vale Conmigo Ni de alma No, no No, no, no No, no No, no No, no Solo Solo Espada Con daño De no sé cuánto Espérate ¿Con daño? Tengo 40 ya De no sé cuánto Está rara esa ballena Una pala Una pala con deficiación Demasiado, ¿cómo querés? Ya leí que me puedo ir en paz Conmigo, voy a estar sin paz ¿Qué es esto? Oh, otra pala Once ladrillas y otra pala Se está hinchando la pala Se está hinchando la pala Más o menos Ok Ya, traigo noticias Sí Escúchame Hablé con el Leo recién Lo llamé por teléfono Ya llegando a tu casa Ok Me dice que él durante el día No puede jugar No puede jugar Pero en las noches sí puede Pero en el día jugaría la palola Porque está todo el día en la casa ¿Qué? La cosa es que Él compró El maestro El maestro en una página X Tienen que mandarle un correo con el usuario Lo va a pedir mañana Y me va a mandar el nombre de usuario Y va a dárselo al Jai Y dice que sí Que se motiva Que le gusta la idea Vale Y se va a crear un canal de Discord Y toda la web ¿Un canal de qué? ¿Un canal de qué? Un canal de Discord Que no tiene Discord Ah, dale Sí 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 De una O sea Le explico Es una cuenta Pero en el día juega En el día Sol Juega la pareja del Leo Sí pues Sí, en el día luna En el día luna juega Leo Claro Este es curado No lo tomen esto Oye Poco se habla Pero la Hany tiene Literalmente Tiene Uno de estos cofres chiquititos Lleno de diamantes Ah, el grande Como el grande Pero creo que Creo que estamos todos iguales En eso Ay, mira Tengo un poquito Hany tiene cuatro tridentes Quiero uno Sí En delante tiré uno por los Loles Te estás Te estás quedando Te estás quedando atrás, Camilo Creo que casi todos estamos iguales Con eso ¿Lakoi también tiene tridentes? Sí ¿Sí? Y el David tiene como cuatro stacks de diamantes creo Eh, cabrón Compartan 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 Ah, que compartan Ah, que compartan Ah, que compartan Tiene que ir a minar Tiene que ir a minar Pero, cómodo, Juan ¿Qué está quedando atrás? Lo tepo Lo tepo, mira, Tomás Agua Aguardiente Oye, está interesante salir a buscar bloquesito Oye, está interesante salir a buscar bloquesito ¿A buscar qué? A buscar cosas Recorrer todo el mundo Yo se fui a la noche Oye, en ocho mil Jaquel Yo fui a la puerta del equipo Que no sé si aguanto o retrocederlo No sé si aguanto Reportar Increíble, ya se me acabó la tierra otra vez Tengo un stack más 19 de cuero De cuero Pobre... Búfalo Hany, el terror de los búfalos El terror literal En ese momento El búfalo sintió El verdadero terror Yo creo... Yo creo que lo ven los búfalos de la Hany Y se desvanecen Estaban tan solos Empiezan a pelear entre ellos Empiezan a pelear entre ellos Pa... ¿Pueden matarse entre ellos? ¿Que lo matan tanto? Sí ¿Hierro? Mira Igual te he cagado Te he cagado en hierro yo también Cuando fuimos a minar el otro día Me traje mucho hierro Porque no le encontré el Titanic Ahí le mando una foto En el Calle ¿El Titanic? El Titanic... Lo encontré ¿Y tiene tesoro o no? ¿El Calle marino? De nada me sirve porque no No podía faltar ese comentario Me lo estaba agarrando yo No lo dije pero lo metí Ah Literal Falta poquito de tierra Bueno voy a buscar un poco más A ver quién puede robar la tierra Si hay un bocote de tierra por ahí cerca de su casa Está psicológico Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿De tierra? ¿De tierra? Sí Me sirve Voy Déjame ver si es que tengo Llegando... Igual... No sé cuánto voy a necesitar pero me falta poco ya Ahí está David ¡Oh! Repió el mamut con esta de oro Se ve mejor que con la armadura de Citrino Se ve más, no sé, imponente Igual si le pego un espadazo con una de estas se muere ¿Dónde anda? ¿Ustedes vine a buscar David o está? Estoy acá y ahí ¿A dónde? Dije que te iba a hacer el zoológico ¿Y a dónde iba a ser el zoológico? A ver Tengo un cestad más quince más una tierra con raíces más un bloque de hierba ¿Qué sirve? Todo ¿Dónde está David? ¿Dónde? ¿Dónde debe ser el zoológico? ¿Acá abajo? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Acá está David si no lo veo A ver, vamos a poner un mechero en la casa a ver si aparece al toque Hoy te mato a tu perra, a tu gato, a tu dinosaurio, a tu gubermata, a todo ¡Ah! Ya estoy viendo una wea que está armando este loco Ah, te va a hacer un zoológico literal ¿Qué es? Ya no, yo pasé del zoológico Lo voy a tener todo suelto Tengo cuarenta bloques de hierro Tengo cuarenta bloques de hierro Uy, las vallas esas Qué extrañas Estoy quedando el ciscuma de la pijama En la tierra Estamos activos Sirve, sirve, sirve Eh, brillante tu hueá, si? Ponme una espejera jajaja jajaja ¿Capa te sirven? ¿Ven a esa? 23 segundos para que las salas aquí 1 2 3 ¡Ajá! jajajaja El ninja es ahora ¿Y ahí? Yo creo que no debería habilitar todavía ¿Por qué? Porque si va a entrar hasta recién el león mejor no ¿Y qué tiene? Lechete un poquito que no va a tener nada Pues si va una pura B a minar y se saca una armadura cualquiera y listo Las armaduras del mod son demasiado chetadas para el nether Yo no quiero que se habilite el nether porque Jail se va a pasar todo el juego y después no va a jugar más ¿A dónde coño? No puedo pasar el juego si no se habilita el nether El nether no va a estar habilitado todavía El nether no tiene que matar todos todos los que se le ponen guiamos y todos juntos Ah bueno pero eso fue todo psicológico Nooo 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 I canse Me mata el dragon el weaer Nooo Taba re insano Ahora no Me tomo mis pastillas de la insanidad Al fin, terminee Esto no me convence ¿Vas a querer la tierra o no? Eh, sí, igual Terminé, pero igual me sirve Ah, lo guardo ¿Para qué sirve la tierra? ¿Para qué? ¿La tierra con raíces? ¿Con raíces? ¿Para gastar? ¿Para qué más? Ya, voy a tu casa ¿Cómo tierra con raíces? ¿Tengo tierra con raíces? ¿La tierra que tiene raíces? La base de datos de virus ha sido actualizada Estoy en la de esta de los cultivos Se dan la puerta ¿Cómo me camuflo? Ya sé que la gorra de safari camufla mucho Pero no pensé que era para tanto Uy, toda esa mierda que hay ahí Eso no sé si de miedo Ahora se me arregla la web Y voy a mostrar la foto De cómo se me ve el X-Ray Cuando se me bugea a tu casa A ver, a ver Es que ahora no funciona la web Pues se... No, no, no Ya no le bugea Ya no le bugea Ahí está Uy 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 Uy, te lo juro que mi plan empezó a sonar más que el telefoncial que tengo Uy Que era una moto Uy Esa cosa está bonita Ok, la iguana En el pantano salen Hay como cien mil Salen verdes también Diez diamantes y te consigo una Vendo mapas Vea Viste que no tiene diamantes porque no quiere nomás Uy Estoy pobre en los ojos de diamantes Ojo No, no, vende por diamantes Ojo, peor que yo salió Por negrita te lo vende Por lo que Vende por diamantes Ahí voy a subirme acá a ver como va Como va la cosa Como que no quiere Esa cosa ahí Uy ¿Y este hueco? Todo psicológico No te creo Eres bobo No hay alguien más bobo que no Puse un bloque Puse un bloque Puse un bloque De esto Verde Que toque de seda Y vi que tenía un hueco abajo y lo rompí Y cuando lo agarre de vuelta Queda medio a tierra normal Increible Que gusto ponga de cero Me gusta como va quedando La gorra de safari le da el toque A un corazón Me olvidé que esta no era la almadura con caída de pluma Me voy a poner la otra almadura no va Ya Ah me falta Iluminar un toque ¿Era la arena entonces te bugueaba? Ahora ya no te bugueaba Puse tierra por eso Ahí esta el agua Ahí esta el agua Ahí esta el agua Tantas pero dicen que le ponen a los barcos y le ponen puros cofres Ehh Si supone que son dos Bueno Uno nomas Pero aviso todos los cofres Le vinieron Son dos cofres pero son buenos Un cofre de tesoro Un cofre de tesoro Un cofre de tesoro Y tengo tres ya Que ninguno he encontrado El marito cofre ah, baby ay 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 ha salido un montón déme de buenas que se tiran al mar buscando las billeteras de los de los multimillonarios de submarinos oh yo vi una weá que decía los los pibardos y si Messi hubiese estado en el submarino y ponían en el video de la película de aquaman jajaja de aquaman cuando se toma no sé, una botella de algo y directo al agua, de una esta tierra con raíz no la vi nunca no sé que weá ahora la vi ahora la ve? ahora no la ve jajaja no puedo hacer nada se me disminaron los deditos que pierden vamos a que mal ¿Cómo se duermen los dedos? No tengo apoyado el brazo Ahí está Hay que rebordar ahí Un segundo Alay Oh Conecta de fuego Conecta de fuego Conecta de fuego Conecta de fuego Psicodélico, no más David no iba a ir a venir a la mina ¿Yo? Sí, pero no me dijeron que pusiera un conecto O era para la ballena Era para Que ya está vacía Porque la la mina ya la mató Estaba insana la coni No compartió Caballos 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 ¿Caballos de qué? ¿Normales? ¿Me sirve? Ah, vamos caballos de carrera Pura sangre Pura sangre Con gemelos Me sirve ¿Con qué se me ha metido cada caballo? Ya me ha perdido Con azúcar ¿A dónde azúcar? ¿Polvo de hueso le iba a llevar? Sí, sí Yo le iba a llevar polvo de hueso Peor todavía ¿Con qué se me indicaba con manzana? ¿Trigo? Ah, verdad que te subí ya Ya me llevo 15 monturas No, pero que son no Ustedes la cagaron Yo estoy dormido Y te puse un punto Y le puse caballo A ver Buenas ¿Cómo veo? La verdad que está feo Pero me la llevo igual ¿Y cómo vamos? ¿Ustedes van a llevar? No sé Buena pregunta A pata nomás A pata, ¿verdad? ¡Vamonos caballito! ¿Y a dónde? ¿Y el otro? No, ya lo mataste Este es el caballo más lento Que he subido en toda mi vida Pero no importa Bebé Oscar, a ver el otro A ver si el otro es un poquito más rápido No me maté del caballo Por eso, por favor Estaba con él ¿Qué pasa? Se habrá ido a la chucha Yo creo que sintió Que venía yo Sabía que me lo iba a llevar Para el infierno ¿Está siendo una hueá de abeja aquí? Sí Tenga la mal Me llevo el caballo ahí Me llevo el caballo ahí ¿Qué pasó, Connie? A ver, tal a la Connie Está la chucha del mundo Yo estoy en 17 mil y tanto Y no quedé Estoy en un ámbito ¿Qué pasó, Connie? Y voy a llegar mañana Si el caballo esté más alerto ¿Cómo llevo el caballo a todo esto? ¿Se sube al barco? Se supone Debería No sé Creo que no Si se sube al barco Puedo llevármelo Si no Voy a tener que sacrificarlo Para que no se lo lleve nadie ¿Y eso que te viniste para acá Donde estaba yo No, donde está la Jani Dice que está a 17 mil Lo que pagué A ver, caballito Más vale que suba Porque si no Estás condenado a morir Uy, caballito Está condenado a fallecer Qué lástima Bueno, caballito Lo siento mucho Ya, no, te voy a matar De lástima nueva Porque no me da ni cuero Por eso ¿Me presta tu coso De toque de sed, David? No, Carlos ¿A dónde lo había dejado? Ah, en la del este Encuentro mirar condido Y no he encontrado Ni uno de los tesoros Que tiene Aquí está Te voy a dejar Graba de regalos Fácilísimo buscar los tesoros Es fácil buscar los tesoros Yo nunca los encuentro Yo tengo dos mapas Ahora me voy a buscar Y también tiene un puro cobreto Se viene Acá muero Oh Oh, no, me atacaron Increíble Me llevé la hueá de la abeja Ratatulita aquí Me lo llevo ¿Tengo hueso dorado? Decime que tengo Tengo a ratatuli Vení, vení, vení ¿Y ahí tenía algún que te consiga? ¿Sigo? Sigo Espero que Lo voy a esperar En la cual es la vida Había más cosas de abejas ¿Dónde están? Fue llegar acá Y había como 50.000 abejas Y ahora no hay ninguna Estaría re piola Que se pueda domesticar Flamengo Tiene que ponerlo Me encanta como camina el Flamengo Tiene alto flow Para caminar Sí, pero la hueá no la ha podido domesticar Así que Valloy Sí, Valloy Sí, Valloy ¿No se puede? No No David se habla Que no puede domesticar Lo van a Valloy Ojo, me llevo Me llevo otra Otra hueá de la abeja Ay, me ocupo un espacio Completo Y va encima Valloy Valloy No Ah, pensé que había muerto Menos mal Chilló la rata Pensé que se la habían piteado ¿Y vas a ser? No, no Está viva, está viva Para ahora Barra de tulip Parece que no hay más abejas por aquí Puede ser que no haya más panales Si hay doscientas abejas andando por acá Lleguen los diez mil Lo que abeja anda Hacker ¿Cómo? Lleguen los diez mil ¿Pero qué buscan ustedes? ¿Sabe que se encuentran de casualidad La mansión? Lo único que no hemos encontrado Yo estoy simplemente explorando Encontré una mina ¿Pero vos, Jani, has encontrado la mansión de casualidad? No, la mansión no Pero encontré una mina Yo encontré la viva maestra Donde sale la mansión Pero no encontré la mansión Anoche cuando estaba jugando con el rabi ¿Dónde sale? ¿A qué es de la madrugada? La mansión sale en el viva maestra Donde están los árboles de cuatro Los de roble oscuro Pino No, los de roble oscuro Los pinos son abeto Bueno, no encontré más abejas Y se está haciendo de noche Así que tengo que salvar a Ratatouille Vamos para casa ¿Dónde está Ratatouille? No, Ratatouille No vino Voy a ir a buscarlo de vuelta Espero que esté ahí Creo que valió verga Ratatouille Si viste te estaría mejor hacerlo Cuñado que... Creo que... ¿Quién se da un juicio con el Rata? Ratatouille ¿Cómo? Si huel... ¿Qué dijiste? ¿Quién come el Rata? En Susano Juicio Los chinos No sé si te come el Rata La china Eso fue en cualquier hueá Se me sorprende que la hayan A Ratatouille Mira, a lo mejor la cana de Ratatouille Es buena, ¿qué sabes? ¿Ven una de esas? ¿Achor le encanta? Sí, supuestamente la rana Es súper rica Y vos ves una rana Y es como que su asco En Italia se venden Ancas de rana Y supuestamente es caro Y es rico Vamos a cazar la rana David, vamos a venderla 100 lucas Cada dedo del pie Frito 100 dólares Y sí Yo te consigo la rana Hola Murió Ratatouille No sé dónde está Acá está Ratatouille ¿Eres tú? A ver Sí, es Ratatouille A ver si se transporta A Ratatouille Nada, ni un brillo Ratatouille Quédate ahí Muérete No más Igual ni quería herederte Me va a infectar Todo el animal Ahora sí No hay ni un bicho Parece en mi casa Está bien iluminado todo Más o menos bien Ni un bicho tocando los huevos Un enderman Un palo Vení, vení Cagón Vení Jugué en el perfe Un continues Uninedarem Jugué en el perfe Un pincel Cagón Es igual Gobierno No Sentimos Sí Un pincel Acá No 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 y esta lleno de spawn de zombie? de arañas hasta el momento he encontrado cero de arañas de casualidad? de casualidad? no tenia algun disco que no sea el 13 o cat? tengo dos de cat y uno no se cual es otro si el otro no es cat o 13 te lo cambio de hecho si no es 13 te lo puedo cambiar por el 13 y los dos tenemos uno que no tenemos es un disco verde no se cual es la verdad el que tengo yo es amarillo con blanco déjame ver si yo tengo yo tengo cat y 13 para intercambiar esto me gusta mas tengo que decir white me sirve que color es? azul me sirve yo tengo cat o 13 cual crees? te lo cambio por arcillana osea por arcillana osea por arcillana por esta agua de arcilla arcilla? si no se que lo tengo eh? si pero arcilla y carteta es mas facil conseguir la arcilla del disco no? nooo estas seguro que no quiere un disco? no quiere arcilla ni canalla eeeh ya te lo cambio por el 3 y arcilla mas facil? mas facil? mas facil? si si en la casa la contacto de arcilla van me van a pagar jero tengo 19 de arcilla 18 me estoy matando te sirve? te sirve? no la uses me da agua ahi wey donde esta en tu zoologico o aca en tu casa? ah esta en tu casa buenas que tenebrosa esta cueva espérate que saque mi artefacto mi artefacto? espérate que yo sin mi artefacto no de negocio hablemos de negocio mire señor yo tengo este disco a ver a ver pasalo para ver que tal me acordes de que me acordes? lene zapatou Mum larga larga me tengo este de parece el juego bajame ese discker entre abajo de ti que está Uff, ay no sé dos pero él estaba bobol, que resultó estafado compressed al pand ouais, ya me lo llevo ahí, ya me lo llevo ahí, ahora la mido haciendo mi... esta es mi vida cuál era el disco? vení vení Vení, vení, vení. A ver. Ahí, 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 no, no. De esto dependía tu vida, pero bueno. Ok. No, no, eso no basta decirte. ¿Qué me iban a tirar los cocodrilos? No, no. Solo quería ver si habíais hecho algo de que siempre así, pero no lo hiciste así que te salvaste. No, ¿qué iba a hacer yo? Está fuerte. Encontré un pueblo que tiene oro, güey. Tiene oro, tiene diamantes. ¿Qué, güey? ¿Qué estás tan cerca viéndome? Bueno. Sabí que ya saqué como cuatro monturas. Fácil, que todavía no cachéis lo que decís para sí. Menos mal. ¿Eh? Está fuerte. No, lo que ves que entra a mi casa, hace una güey ahí y me... Lo tengo, lo tenía todavía. Te voy a parecer al pueblo, nada que ver. Me reiniti... Fue tan duro el golpe que se le olvidó dónde aparecerá mi personaje. Una verga Tarmadora No pechó el golpe No, no lo viste Tocaste la escocilla nomás Y la viste roja Si, más o menos Me apareció en el cielo de repente Hay como los de submarinos Ya la mini que es a los pobres Ya murieron pero dejaron los panes así Le tiraron la patina Y esto se puede usar Ah, no se puede usar Ah, si se puede Usar de almacenamiento y todo Y este ¿También? Rip viola El bolero y el escritorio Igual sirven de almacenamiento Voy a guardar weas ahí ¿Dónde puedo dejar el gorrito este? Quiero dejar de aguanto Uh, me acordé La etiqueta Poner el nombre a la tortuga Mbappé No sale ninguna Francia Esté Mbappé ¿El guarden? Ojo Me encontrarás En honor a Kiki A Kilian Mbappé Grande Mbappé Pone punto Pone punto Mbappé Are you Can I You ¿Tú pasás Anir Y